Mi nombre es Gonzalo Vilariño y soy el director técnico de la selección argentina de Powerchair. El Powerchair se juega en una cancha similar a la de básquet en tamaño. Tenés cuatro jugadores por equipo, de los cuales uno es arquero. Las restricciones más importantes es que no pueden jugar dos contra uno la pelota, o sea, eso es una falta. Cuando más goles se producen es desde pelotas paradas, con jugadas elaboradas. Hay una liga nacional en la que hay seis equipos. Ahora se suma un equipo más que es de Bahía Blanca y es muy nuevo, tiene dos años. Y generalmente se hace un evento a final de año donde se juega el torneo argentino. Y lo que estamos tratando ahora es que entre los mismos equipos formen o realicen encuentros para que no tengan solamente esa competencia. También se está tratando de hacer alguna competencia con Uruguay y con Brasil, que son equipos cercanos, para generar más competencia durante el año. La energía que ponen acá en entrenamiento. Pensá que hay chicos que vienen desde distintas provincias solo para jugar acá hoy. Con un gran esfuerzo desde económico hasta de tiempo e implica un montón de logística con la familia. Cuando venís acá te das cuenta de las ganas que le ponen y eso te motiva mucho a seguir dando una mano, que es la idea.